Compañeros de CNC Noticias, televidentes, aquí estamos nosotros, a todos los seguidores de redes sociales, también sigan opinando, seguimos nosotros en este balance de lo que ha sido lo más reciente en tema electoral, lo que pasó el pasado fin de semana y lo que ha generado alrededor de esta situación de la nueva cara, sobre todo la nueva bancada parlamentaria del Departamento de Nariño. Sin duda alguna, el fenómeno político, lo que ha generado el pacto histórico y la elección de dos curules directas para el Departamento de Nariño, uno en Cámara, otro en Senado, pero tenemos hoy invitado precisamente al electo por la Cámara de Representantes, Erick Velasco, ex concejal y hoy ya podemos decir que es congresista de la República y a mitad de año podrá determinar qué va a pasar con su trabajo legislativo, precisamente en una de las corporaciones más polémicas y con más necesidades del país. Erick, felicitaciones y de hecho fue histórico y sobre todo muy importante lo que pasó con ustedes y el pasado fin de semana. Pablo, muchas gracias a ti por la invitación. ¿Qué puedo decir? Yo apenas estoy asimilando esta victoria, pero tengo que decirlo también con profunda convicción. Tengo el agradecimiento enorme, infinito por la ciudadanía. Mucha gente en este escenario electoral había perdido la fe en poder hacer campañas honestas, libres, decentes y bueno, hemos demostrado que sí se puede hacer política decente. Con esto estamos demostrándole al país entero, porque incluso hablando en términos electorales, fuimos la votación más alta de las cámaras abiertas, del pacto histórico. Esta ciudad de Pasto nos da un triunfo enorme, 27 mil votos en Pasto, 45 mil en todo el departamento de Nariño, el norte, la sabana, la exprovincia de Obando. Es decir, ahí también pudimos demostrar otra cosa, Pablo, y es que la juventud sí salió a votar. Y yo puedo decirlo con total convicción, la juventud se manifestó. Decían que no confiaban en la política y que no iban a salir, pues fueron masivas las votaciones de la juventud, del magisterio colombiano, de la gente de a pie también, porque aquí también hubo gente joven, pero también de canas. Yo hasta ahorita saludo muchas personas de la tercera edad que con convicción por sus nietos, por sus sobrinos, por estas nuevas generaciones, vino a darnos ese voto. Y de verdad, les digo a la gente que votaron, siéntanse profundamente orgullosos de lo que hemos hecho. Hicimos historia y estamos construyendo otro escenario en el cual ya me conocen con mi talante, con mis convicciones. Con la amplitud más grande iré a defender los intereses de este departamento de Nariño y ojalá vamos a meter todo para que en la primera vuelta Gustavo Petro sea presidente de Colombia. Necesariamente. Usted sí entra en la esfera de la renovación política, no solamente del departamento, sino del país. Es un gran salto, es una gran votación, es un fenómeno, de hecho, democrático lo que ha pasado con la elección de Erick Velasco, pero también lo compromete en lo que usted menciona. O sea, esa movilización social, ese estallido social, sí necesita hoy tener un vocero, necesita que se amplifique ese reclamo y usted puede ser el hombre más cercano a eso. Sí, de hecho, pudimos demostrar que sí la gente, después de estar en las calles, podía llegar a las urnas. Lo demostramos. Mi elección es fruto de este descontento social. Nuestra candidatura logró conectar la indignación de las movilizaciones del año pasado por gobiernos pésimos, corruptos, gobiernos que en el caso de Iván Duque no le han dado y no han resuelto los problemas de Nariño. Es un castigo también a la clase política tradicional del departamento de Nariño que estando en el Congreso durante décadas no han hecho, digamos, mayor cosa por este departamento. Así que con mucha tranquilidad lo puedo decir. Hemos dado un golpe y el reto que tenemos hoy es inmenso de defender cada una de esas voces que hoy, en este nuevo escenario político, en el año 2022, esperamos tener un gobierno, un gobierno democrático, un gobierno popular. Y ahí me tendrán a mí en la misma lucha. Ya me conocen, seguiré siendo el mismo, el que está en la movilización, pero el que llegará con proyectos de ley al Congreso de la República para defender trabajo digno, para defender nuestra producción nacional, al campesinado, a los estudiantes, a la juventud. Esta candidatura, esta curul es de la juventud y por ellos y ellas estaremos ahí trabajando arduamente para el reconocimiento de muchos derechos que hoy, infortunadamente, no se reconocen. Oiga, en las últimas horas, y nos lo dio como una alerta al primer campanazo, el electo senador de la República, Robert Daza, que había, o en este caso, se presentarían, al parecer, varias inconsistencias en el tema del preconteo y mesas que no se han reportado y votos que no se han reportado. ¿Se han podido verificar esto ya un poco más con calma y con las autoridades ahí de la mano? Bueno, hemos estado con el pacto histórico, con las diversas candidaturas, haciendo un análisis que nos preocupa. Creo que no somos los únicos que estamos en este sentido. Entiendo que también en otros sectores políticos se están poniendo alertas. Nosotros también lo hemos hecho. Hay 1.200 mesas en Nariño donde no hay reporte de ningún voto por el pacto histórico. 1.200 mesas donde no hubo un voto por el pacto histórico. Y eso, de entrada, nos preocupa porque el pacto ha tenido una resonancia importante en el país. Estamos a 5.000 y un poco más de votos de tener la segunda curul del pacto histórico en Cámara de Representantes Nariño. Entonces, hemos estado en esas alertas tempranas, muy juiciosos con los equipos jurídicos, en los escrutinios y esperando levantar esos votos adicionales y también exigiéndole a las autoridades que nos vigilen y nos garanticen esos conteos porque no puede ser que todo este fervor, toda esta masiva participación de la gente pueda hacer que nos quite un espacio y un escaño en la Cámara de Representantes. Después de dar este paso tan importante de ser un líder estudiantil, de ser un hombre que ha tenido un reconocimiento especial precisamente por unas causas sociales muy marcadas de llegar al Consejo de Pasto y hoy dar este salto a la Cámara de Representantes, está en el Congreso. ¿En qué lo compromete usted? ¿En qué se debe enfocar el trabajo que se debe desarrollar en este primer periodo legislativo? Bueno, primera tarea. Ya estamos con la camisa puesta y el trabajo duro para hacer que Gustavo Petro sea presidente. Yo estoy en este trabajo, estoy asumiendo el liderazgo en el Departamento Nariño de esta campaña y convoco a la ciudadanía, a los que votaron por mí y a los que no también, pero que quieren un sentimiento de cambio en este país. Entonces, yo sí los convoco a que asumamos este escenario del 2022 para la elección de un presidente que tenga la capacidad de hacer las reformas que este país necesita y ese es Gustavo Petro. Entonces, ya puestos con la camiseta de Gustavo Petro en la presidencia y dos, claro, vienen retos importantes. Nosotros estamos aquí ya con el equipo que estamos conformando para llegar al Congreso de la República a defender causas muy importantes que fueron parte de mis compromisos en campaña. Primero, la educación pública superior. Yo soy hijo de la universidad pública. Sé la crisis que hoy, digamos, tiene la universidad pública y necesitamos una universidad que esté al servicio de esa juventud que hoy no tiene oportunidades. Y segundo, la defensa del campo, la defensa de la producción nacional. Ese será mi labor también importantísima. Y al lado de Robert Daza, que es el senador también de los campesinos, estaremos allí defendiendo los intereses. Ya me conocen, con el mismo ímpetu, con la misma, digamos, capacidad y también yendo a territorios. La otra labor que nosotros nos hemos propuesto del Pacto Histórico es que esto no se construye desde Bogotá. Esto es yendo a los territorios. Y ese será el estilo de trabajo que empezaremos nosotros a demostrar. Yendo a los territorios, construyendo con la ciudadanía y avanzando en la defensa de sus derechos. ¿Usted se compromete en trabajar en equipo en esta bancada que seguramente se va a ajustar en el trabajo de una manera diferente y no como lo que acabamos de vivir con esta bancada actual? Sí, yo creo que la campaña terminó. Sí, ya se acabó. Vamos a defender, como siempre lo hemos hecho, nuestras convicciones. Pero claro, donde haya que ponernos de acuerdo, pues para resolver los problemas de la gente, pierdan cuidado que me quedaré en la diferencia. No, soy de acuerdo, soy de consenso. Sí es para el pueblo nariñense, con el mayor de los gustos, pero también me tendrán ahí con el dedo fiscalizador cuando las cosas crean o no están funcionando bien. Bueno, muy bien. Eric Velasco, felicitaciones por su curul. Muchas gracias, Pablo. Felicitaciones al pueblo nariñense, a esta juventud que salió de las calles, se manifestó en las urnas. Aquí estamos para trabajar por este departamento y por el país. Este joven representante de la política nariñense, sorpresa electoral el pasado fin de semana, es nuevo representante de la Cámara por esta región del país. Le deseamos el mejor de los éxitos y por supuesto de lo que viene alrededor de lo que será esta carrera política. Aquí estamos con nuestro invitado de Lía, el personaje de Lía en CNC Noticias. Ustedes con más información, compañeros.